¿Cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta cuando le hemos pedido tanto algo a Dios, hemos esperado por una promesa y de repente hay un profundo silencio de parte de Dios? ¿Por qué es que Dios utiliza los silencios en nuestra vida? Quiero llevarte a esta historia, a esta historia donde realmente ilustra, ilustra cómo es el corazón verdadero de un rey. ¿Cómo responde un rey ante el silencio? David sabía responder desde el silencio. David quizá no calificaba para sus hermanos, no calificaba para su padre y después del desfile que hicieron delante del profeta, dice el profeta no, no es ninguno de estos. ¿Tienes algún otro hijo? Y ahí dice sí, ah sí el menor, el que está detrás de las ovejas y lo mandaron a llamar. Y tú conoces la historia y David fue ungido. Pero después de ser ungido, él tiene ese momento de silencio. Ahora quiero que me acompañes a las escrituras, vamos a ir a 1 Samuel 16, 14. Dice así, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, para que busquen a alguno que sepa tocar el arpa. Para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráedmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Quiero que vean las características que estaba buscando el rey Saúl. La pregunta es, ¿será que David en lugar de estar quejándose en ese momento de silencio, ¿qué fue lo que hizo David? ¿Cuál fue la respuesta de David? Lo primero que hizo mientras esperaba en ese silencio es que se preparó. Dice que aprendió, dice que tocaba bien. No solo tocaba, sino tocaba bien. Aprendió a tocar bien. A pesar del silencio se preparó. Lo segundo dice, valiente. Valiente. Para que exista una actitud de valentía, tiene que haber una situación de peligro, de temor. Nunca vamos a saber cuán valientes somos, si no estamos delante de situaciones que nos causan temor. La característica de David, la característica de un rey, dice que es prudente en sus palabras. ¿Qué sale de nuestra boca? Cuando Dios no te contesta. Cuando hay un profundo silencio. Dice que David era hermoso. O sea, ¿cómo podían ellos descifrar que David era hermoso? Por la expresión y la actitud de su cara. A pesar del silencio, él le siguió creyendo a Dios. Habla de esa hermosura también espiritual, que habla de la santidad. Parece que creemos que porque Dios está en silencio es que no está. No. Dios está ahí. Pero está en silencio. Porque algo está buscando Dios. Dios está buscando nuestra respuesta y el corazón correcto. Como reyes en nuestra vida. Y quiero cerrar con esto. En psicología hay algo que se llama seguridad ontológica. Y esto tocó mucho mi corazón. ¿Cuál es la seguridad ontológica? Y es que en los primeros años de vida. Se recomienda a las madres. Si le van a dar lactancia materna. Que tengan a sus hijos en los brazos. Y mientras le están dando ya sea el biberón. O le están dando lactancia materna. Que exista un contacto visual. O sea, que yo pueda ver los ojos de mi bebé. Eso le va a dar seguridad. Si queremos ver hijos seguros. Tenemos que aprender a hacer ese contacto visual. Porque eso transmite una seguridad. Y yo me puse a pensar y a meditar. ¿En qué momento Dios hizo eso con nosotros? Y si hay un momento. La palabra dice en el Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Quiere decir que cuando nosotros éramos apenas un embrión. Vimos la mirada de Dios. Esa mirada que te dice. A pesar que vas a pasar momentos de silencio. Mi amor por ti no cambia. Mis planes, mis pensamientos para contigo no cambian. Quiero que tengas la seguridad de que yo soy tu padre. Y que yo te guardo. Y que yo estaré contigo. Y lo único que tienes que hacer es saber responder desde el silencio. Van a venir momentos de silencio. Pero mi mirada está sobre ti. Y no te voy a dejar. Quiero que tengas la seguridad. Que aunque no me escuches. Que aunque no me veas. Yo te veo a ti. Y tengo cuidado de ti. Esa es la seguridad que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que. Si has pasado momentos de silencio. Si crees que Dios se olvidó de ti. Dios me envió a decirte que no. Que cuando tú eras un embrión. Tú viste sus ojos. Que Él quiso depositar en ti esa seguridad. Que aunque no veas respuestas hoy. Tenga la certeza. De que Dios. Te está formando. Es en lo oculto. Cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Dios guardó silencio. Pero sus manos no se estaban formando. En ese momento. Cuando no vemos nada. Cuando hay un silencio profundo. Recuerda Dios. Te está formando. Para que tenga la certeza. Que su presencia. Siempre estuvo allí contigo. Y que Él nunca. Te abandona. La Casa de la Iglesia.